Buenas, buenas, estamos en un sitio hoy desconocido, nos han traído por aquí, nos han mandado la ubicación y vamos a ver que nos encontramos, vale, estamos en la provincia de Sevilla Vamos a hacer un poquito de burbex, así que vamos a darle vuelta a esto Si podéis compartir y darle a me gusta, vale Esta que es una casa, ¿no? Estamos, ahora tenemos Marguer, Tania, saludos Ya me ha dejado ciego, ya me ha dejado ciego Ya me ha dejado ciego Mucha descombra para ti Buah, eso está de conmatero, tío Estoy atrevenido ¿Por qué al principio? Por aquí Madre mía, ¿cómo está eso? Impresionante, vaya Si podéis compartirla y por favor, y darle al me gusta, vale Buenas noches Permiso ¿Se puede? Venga Ahora voy para allá, ¿vale? Bueno, pues comentaros que estamos en la provincia de Sevilla, ¿vale? Estamos en una ubicación que nos han dado unos amigos Matri y yo Y Tania, ¿vale? Bulmashire, Parano Marguer 32 Y ahora, por ahora, vamos a hacer un poquito de burbex, ¿vale? No os voy a decir la ubicación exacta por seguridad ¿De acuerdo? Hola, Ángeles, buenas noches Compartidla y por favor, ¿vale? Mucho me gusta y... Tac, tac a la pantalla, qué gratis Este no es el punto exacto al que veníamos, ¿vale? Nos lo hemos encontrado de camino Y, pues evidentemente, pues estamos echando un vistacillo a ver lo que lo encontramos, ¿vale? Espero que disfrutéis, ¿vale? Madre mía, ahí se puede hacer ahí Hola, mi hermano, buenas noches Esto parece una mansión, ¿verdad? Tenía pinta de ser una mansión ¿Eh? Y esto aquí, ahí vendría aquí algún armario Bueno, vamos por aquí para allá Recordaros que si no lo veis A los que entráis tarde Si... Comentaros de que subiré el... El live a YouTube, ¿vale? Para que tenga un poquito de hueco En mi apretando agenda Esto parecía ser una mansión ¿Vale? Vale Esto está todo lleno de rama ¡Pah! Y un huele como a porrillo de animado O no, 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 no ¿Dónde se? Huele a pies ¿Ves? Que huele a pies ¿Ahí es? Huele a queso Pero no huele a queso No huele a pie Pero no puedo Subimos nuestra rampa Pero no podemos llegar más lejos No podemos llegar más lejos Ya está fijado Como está todo esto de... De escombra Esto está, vamos Tremendo Vamos a seguir enseñándonos esto un poquito Os recuerdo que este no es el sitio al que íbamos a venir en principio, ¿vale? Lo que pasa es que nos hemos encontrado de camino Al lugar Y hemos dicho Vamos a entrar No sé qué vemos ¿Vos? Que mal huele, tío ¿Qué? ¿Eh? Salta para afuera Joder, mal huele Voy para afuera Bueno, chicas Chicos Chicos y chicas Me voy para afuera, ¿vale? Están diciendo que me voy a llevar afuera Voy, voy Hay un coche y ya está aparcado ¿Ah, sí? Ahí atrás Pero si yo de que es nuevo De que no se está aparcado Pues vamos Uy, no quiero tirar más para allá Para saber si es Que está abandonado ¿No? ¿Ahora te digo? Nada, mejor A mí me va a pasar Bueno, pues Ha sido una cosa rápida ¿Vale? Esto parecía ser Aquí está la piscinita Porque esta parte Tiene pinta de sube arriba ¿Verdad, Patrick? Sí, gracias Porque esta parte Aquí tiene pinta de sube para arriba Entramos a ver, ¿o qué? La pinta de arriba Vamos a ir a por este lado A ver Es que incluso Ahí al pacho Se ve en una palmera Que ya no se ve Uy, cuidado Cuidado que hay un bollo ahí Cuidado, ¿eh? No hay casos de palmera Ah, no, pero aquí está yo antes Hostia, ¿la crua ahí? ¿Por qué quieres ver? Coño ¿Esto qué es? ¿Por qué yo yo? Made in pipas ¿Eh? ¿Está hecho con pipas? Made in pipas Están hechos con pipas Bueno, vamos a entrar, ¿no? Eh, vale Ahí, en esa habitación he estado yo ya ¿Sí? Sí Este es el otro lado, la otra ala ¿Sí? No había escaleras para arriba ni nada ¿Qué va? La única Yo creo que la única forma de subir Era al principio La rampa, pero claro Están dos Y allí lo que hay son dos árboles ¿No? ¿Hay una rampa? ¿Es una rampa de aquí? Sí Pero allá no hay nada Pero nos van a... ¿Hay una puerta? ¿Una rampa? Yo que ya he visto el coche ese Y ya está, cojo una ¿Hay una rampa? Tenemos una rampa ahí enfrente Pero fijaos cómo está el techo ahí Mira Está destrozado esta casa, ¿eh? La han destrozado bien destrozada ¿Sí? 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 Ay, ¿cómo se llama? Esto es lo que es difícil Este aquí Este está destrozadito Bueno, chicos Vamos a ir al sitio ¿Vale? Esto ha sido imprevisto Las chicas, mis compañeras Dicen que han visto un coche Al lado de esta edificación Bastante nuevo Así que Hemos decidido irnos Al sitio Al que íbamos a ir Desde un principio Vale No, Fanny No lo has puesto porque Por ahora estamos haciendo Urbex, ¿vale? Estamos en Un sitio nuevo Estamos Tantando el terreno Antes de De nada Creo que Según tengo entendido Y después lo he hablado con ella Lo del local este va a ser O sea, lo del sitio este Nuevo Va a ser nada que Urbex ¿Vale? La investigación paranormal Ya será En otra ubicación que tenemos Haces bien, Fanny Haces bien Haces bien Haces bien Ya sabéis Compartid y me gusta Venga Mira La pantalla de la lámpara Pues Es un momento Que casi se me mete un bicho en el horno Y no Y no veo nada El sitio no lo sé tampoco No lo sé Porque Es un secreto Todo es un secreto Bueno, eso es Ya hemos llegado al sitio Sí Y bien hace a lo mejor Alguna Mario o Roberto Y bien hace a lo mejor Alguna piscina o algo Yo Porque hace una O que fuera Mira, a ver Si es como una residencia Un especie de colegio O algo Sí Es de la pinta Cuidado con los ganables Así Aquí está la rampa ¿Ahí está la rampa? No, por ahí Sí Sí Mira, de las muertes Con permiso ¿Se puede? Buenas noches Chicos, ya estamos en el sitio ¿Vale? Madre mía, tío ¿En serio? Bueno, si lleva un poco tiempo abandonado Si lleva 15 años Si lleva 15 años abandonado Gracias, Fanny Compartir Venga, todo lo que podáis ¿Vale? ¿Para dar la medicación? ¿Aquí es usted que se ve Como sale cartel ¿Permiso? ¿Se puede? Permiso Hola Hola Bueno, vamos allá Yo tengo una Una ¿Por qué? Por ejemplo Esto que lleva Abandonado Poco tiempo Ah, vale ¿Por qué Un margen de la gente ¿Por qué Hacen De esta manera Los pechos Y una casa No 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 Lo que yo no entiendo Y no comprendo Como las administraciones públicas Ayuntamientos Y los gobiernos De De todo el país Permiten que Estos edificios Se mantengan de pie Y no hagan nada La verdad Las escaleras parece que están En perfectas condiciones Vaya Vamos a seguir viendo Esto está un día Los conductos de De aire acondicionado Un banco allí Pero es que hay un montón de coquete Escúchame Este banco parece que no es Mirá con la coquete Sí Ahí Madre Oh Creo que tenemos chocolate Aquí ha habido Ocupa Aquí no Eso lo siento improvisado Aquí ha habido Ocupa gente Que se lo ha pasado De fiesta Vaya La tarde Mira Esa misma Que toma mi hermana Tengo que estar mirando El suelo Porque Hay Mujeros Hay mujeres Como diríamos Los andaluces Hay mujeres Por mí Vamos allá Por aquí Por aquí Esto parece ser un baño Sí Sí Lo he visto Lo he visto ¿Lo estáis contando Por ahí Por su lado Lo que es este sitio? Sí Sí Bueno pues Os voy a contar yo Un poquito ¿Vale? Madre mía Me gusta eso Fijaos Vale Os comento Esto es un Geriátrico Abandonado Que lleva unos 15 años Abandonado Y que por lo visto Lo Lo cerraron En el momento En que Detestaron Que hubieron aquí Maltrato a mayores Pues Desde Desde aquel año Pues lleva unos 15 años Abandonado Madre mía ¿Esto qué? Esto tiene Pinta el hueco Al ascensor Mira Con todos los anclajes Que hay de cable Y demás Sí Un ascensor No se carga El hueco Aquí no cago Un ascensor Sí Mira Un elevator Y aquí en ese Cuartucho Esto es nuevo Pues otra En Yesao Bueno En Yesao Y Con cemento nuevo O sea que Ya te digo Si está Fatafani Claro Vamos Aquí hay otra habitación Aquí hay otra habitación Esto es Bueno esto parece ser un baño Y hay una escalera Que sube arriba Pero dicen las chicas Que no se ofiende Subir No sé si Si atreverme Bueno Por aquí Para empezar por aquí No puedo Por aquí no puedo Porque me estorbe este muro Pero vaya Vamos a ver Creo que hay otro Por aquí No sabría decir Si esto Si esto Si esto son habitaciones O La verdad Son demasiado grandes ¿No? Sería Vale No había llamado a la atención No había llamado a la atención No había llamado Están las piedrecitas de la piscina Esa es la parte que está de fuera Me acabo de cargar algo con los pies ¿Por qué no entra ahí? Esto Hola Buenas noches Cuidado 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 Bueno Vaya Porque aquí tampoco hay gran cosa Buenas noches Chicos Chicas Os recuerdo ¿Vale? Si Lo que estáis entrando ahora Ya estáis viendo este live Ya ha empezado ¿Vale? Os recuerdo que Lo Lo voy a subir A A mi canal de YouTube En cuanto tenga tiempo ¿Vale? Y tiene el mismo nick que tengo aquí en TikTok ¿Ok? Así que ya sabéis Visitarlo En cuanto podáis Vamos a tener que venir ya mismo A ver Dejame pasar mi primera ¿Te pasa algo? No sé Si te pasa algo Te pasa así Claro ¿Vale? ¿Te va a bajar a la pareja? ¿También? Hay un parque de rumbo Es que mira como trae Sigue mirar Mira ¿También? Yo he pasado sin problema ¿Pero es seguro? Sí, parece que sí. Estamos haciendo urbex, estamos haciendo exploración urbana en un geriátrico abandonado en la provincia de Sevilla. Aquí afuera no hay mucho. Aquí afuera no hay mucho. Aquí afuera no hay mucho. Mira, aquí podemos ver que sea... Es tantero hueco, eh. ¿Para dónde? ¿Para allá, no? Es tu tantero hueco, por debajo. Entonces ya está. Imagino que algo hay de haber... Mira, aquí está el banco de antes. No nos vamos a atrever, porque según nuestra compañera Tania dice que justo... Todo esto por debajo está hueco. Ahí hay una persona, chicos. Así que más vale que no... Un fantasma, hemos encontrado un fantasma, mirad. Hemos encontrado un fantasma, chicos. Ahí está. ¿Lo veis? Castigado. Castigado ahí contra la pared. Ahí abajo está el banco que hemos visto. Vale, os cuento. Ya sé que habéis entrado tarde y... No sabéis lo que es esto. Eh... En cuanto pueda, lo descargaré a YouTube. Este live. Y lo podréis ver entero, ¿vale? Que a mí el fuego me da palito. Y cuando veo unas cosas que ha dicho que más es... Como que... Si te fijas de la mano va ahí. Me toca el techo. ¿A mí? Sí, se ve. Sí, pero de haberle quitado... Pero... Mira, mira, mira. Lo único que le queda es mirar lo que es. Fija. Para que tú pases por encima. ¿Ves? Por eso no... Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola. Sí, que me has asustado. Sí, eh. Te has asustado tú misma. Bueno, es que no. ¿Seguro? Sí, coño. Es que no... No, la viste. Yo he visto la lucecilla que se me ha reflejado. Y dos villos verdes por ahí. Ah, un hombre pasando perro, ¿no? Sí. Tiene un perrillo o algo, ¿verdad? Bueno. Bueno, ¿qué? Investigamos algo, ¿qué? ¿O vamos al otro lado? ¿Vamos al otro lado? ¿Vamos al otro lado? ¿Una ventarina, que no? Bueno, chicos. Otras veces sí, ahora me siento mucho nerviosismo. Me pongo un poquito con la bicárdica. Bueno. ¿Por ahí qué habéis visto de arriba? Nada, ¿no? La piscina, ¿no? No. Se supone que había una piscina, pero no la viste. No hay. Si va, es tu tierra. Tengo descampado. ¿Cuál es la piscina? El perro, el perro, el perro. Que tiene un collar dentro para que no se pierda. Mira, eso está bien pensado. ¿No lo has visto? Sí, sí, sí. ¿Aquí se lo está poniendo todo el mundo a los perros? ¿Lo acabo de ver? Bueno, eso está bien pensado. Para que se lo despierda. Eso está bien. Eso está bien pensado. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Sí, 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 sí. Yo te lo conté y tú que está. Mira cómo salta. Hola, Alekai En Alekai Ya me ha entrado En el live Alekai Bueno, ya Que me como larva Bueno, chicos Queda muy lejos el otro sitio Si no pasa Hombre, a unos 20 minutos 15-20 minutos, si Bueno, familia Voy a parar el live ahora Para ir al nuevo sitio Y nada Estaros pendientes Que ya mismo nos vemos, ¿vale? Venga, espero que os haya gustado Este Este urbex Y En este geriátrico De esta zona Y nada, para los que habéis entrado tarde Pues En cuanto lo descarguen Lo subiré a YouTube ¿Vale? Y lo podréis ver Completamente ¿Ok? Pues verdad que es el mismo link Que tengo aquí en mi En el TikTok ¿Vale? Venga, familia Un abrazo y hasta ahora Mar Brett Ni Lo 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 Gracias por ver el video.